El crack argentino Lionel Messi está meditando su salida del Barcelona. El futbolista no se encuentra en su mejor momento en el equipo español, por lo que piensa en un cambio. La Pulga, que ganó tres ligas de campeones con el Barcelona, terminó la pasada temporada sin títulos importantes. El argentino declaró, si bien siempre dije que me gustaría quedarme en el Barcelona, a veces no todo se da como uno quiere, más en el fútbol, que es tan cambiante y que pasan tantas cosas. Es complicado, más en los momentos que está pasando hoy el Barcelona, aseveró el jugador.